A veces era múltiple fragante, otras un hombre individuo a las olas. Hubo días donde la duda se tragó mi palabra, hubo días donde sin humildad la certeza hacía de mis palabras. Un muro de silencio, tuve fe y ante cabos, fui un hermoso caballo despeinándose por el desfilarero de las sombras. Por el desfilarero de las sombras. A veces me compraban y yo me vendía una gota de sangre hoy, por una gota de dinero a fin de mes. Y así me desangraba siempre antes de llegar, sin sangre en las venas, sin pasiones fuera de mí, sin fuerzas para reclamar lo prometido. Y sin embargo me vendían, teníamos por doquier y solo una pasión que entre mis palabras agonizarán sus poderes. Y era hermoso ver a mí pequeño, a mí todo desesperado, cuando nos descubría hablando, cuando nos descubría hablando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por fin la libertad, por ser enfurecido, en su galope no dejaba en mi piel restos de servidumbre. Por fin la libertad, por ser enfurecido, en su galope no dejaba en mi piel restos de servidumbre, restos de servidumbre, restos de servidumbre, restos de servidumbre, restos de servidumbre.